Y hoy, ya que forma parte del grupo poblacional de entre 50 y 59 años, el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, responsable de los esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19, hoy en la mañana en la Ciudad de México, en una escuela de la Colonia Roma, fue vacunado. Estamos viendo las imágenes del subsecretario que recibió su vacuna. Ahí está presumiendo ya cuando la recibió a todos los medios de comunicación que lo esperaban. E incluso bailó, véanlo bailar. ¿Qué tal? La activación física de todos los procesos de vacunación. Todos los días realizan esta actividad allá en la capital del país. Eso es de cajón. Así se hace allá en la Ciudad de México. Y no le quedó de otra a López-Gatell que traer todo el ánimo. El ánimo que no trae a las 7 de la noche porque trae cara de pocos amigos a las 7, pero a las 8 de la mañana anda muy bien porque no le pregunta nada sobre la pandemia. Pero en la mañana, muy bien, ya se vacunó, se le vio muy alegre. Ahora sí, el responsable de enfrentar la pandemia, con 52 años de edad, ya fue vacunado. Gracias. 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 Gracias.